Gracias al apoyo que el programa presidencial Banca Solidaria ha brindado a microempresarios sanpedranos, hoy reciben un reconocimiento por parte del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, por el esfuerzo y la responsabilidad en el pago puntual de sus préstamos. Estamos trabajando para que existan más empresarios en Honduras, porque ustedes son empresarios, porque ustedes pueden crecer más todavía, porque son los que nos pueden generar más empleos que tanto lo necesitamos. Estamos trabajando para que los pequeños, que ya pasaron uno, dos, tres ciclos, ahora con tan buena historia de ser buenos pagadores cada semana, ahora pasan a graduarse y ya son parte del sistema financiero nacional. Antes no me los querían a ustedes ahí porque no creían. ¿Qué es lo que me gusta de esto? Que ustedes han demostrado que son buenos pagadores y el que paga puntualmente ahora se gradúa y ahora va a recibir las puertas abiertas. Entonces, ¿qué estamos haciendo ustedes y nosotros? Un semillero de hondureños y hondureñas que son buenos pagadores y que ahora están dando un salto hacia un mejor nivel de vida, sus empresas van a crecer. A partir de hoy, los beneficiarios que culminaron su tercer ciclo de financiamiento pasan a ser beneficiarios de créditos movilizadores y MIPIMES para poder acceder de manera individual a su financiamiento por un monto mayor de 20.000 en PIRAS. La oportunidad, el presidente se la está dando con crédito, no solamente a una tasa baja, sino que también a buenas condiciones. Creo que hay que aprovecharlo. Creo que tienen los interlocutores para que si ustedes necesitan algo más, estoy seguro que ellos lo van a lograr, pero lo que sí quiero decirles y quiero ponerme a la disposición que si alguno de ustedes necesita del espacio, del pasar del sábado para participar y vender sus productos, cuenten con ese espacio también, que para nosotros será un placer apoyarlos y también es un proyecto que le está cambiando la vida a la gente. Los microempresarios de esta zona del país se encuentran muy alegres por esta gran oportunidad y confianza que se les ha dado con estos préstamos para salir adelante con su familia. Muy agradecido porque realmente cuando un estadista como usted, usted piensa en el pobre y eso es lo que ha valido la pena, porque sí es cierto que tiene que apoyar al gran empresario, a los medianos, pero los de abajo hoy nos vamos a convertir en la gran diferencia. Así que viva crédito solidario, todo su equipo, mi señor presidente y todos y todos. Empecé con topiería, tamales, montucas, tamalitos y ahora me dedico al mercado, a regar el mercado y tengo dos que me ayudan a cobrar. Hemos emprendido con 5 mil empires, ahora tenemos dos negocios y realmente generamos empleo para dos personas y realmente lo que le pedimos es que siempre sean los mismos requisitos accesibles que hasta el día de hoy tengan para que otros puedan ser emprendedores como somos nosotros. Todas las personas que vean esto, que puedan abocarse a cada una de las oficinas donde están para que ellas también puedan obtener este beneficio que nosotros hasta el momento los hemos obtenido. El programa Crédito Solidario ha apoyado desde el año 2015 a los micros y pequeños emprendedores a un bajo interés de solo el 1% mensual, esto con el fin de generar más empleos y un mejor desarrollo para el país. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras les informó Gerlín García.